Ok, todavía te quedaba. Te sobró tiempo. Sonido. Te sobró tiempo. Muchas gracias, Isabel. A continuación, entonces, yo quisiera invitar a que pase aquí adelante a Juan Contreras. Juan David, ¿verdad? Juan David Contreras. Él es ingeniero mecánico y magíster en ingeniería de la Universidad del Valle. Es experto en industria 4.0, fábricas inteligentes, internet de las cosas. Entonces, bueno, una presentación, por favor. Buenos días. ¿Cómo les va? Bien, estaba pasando muy bueno, ¿no? Qué bueno. Voy a tomar también como una dinámica como la de la charla anterior. Empiezo con un contexto, con un contexto de, ¿qué es lo que se? Sí, mejor. Un contexto como de, bueno, que esto de la industria 4.0, la fabricación inteligente, internet de las cosas, ¿qué se puede hacer con eso? Y luego pasamos a un segundo plano que es un caso de aplicación real de lo que hemos hecho en la universidad. Entonces, primero, esto de la industria 4.0 inicia totalmente como una iniciativa gubernamental por parte de la Unión Europea liderado por Alemania. ¿Por qué? Principalmente porque, dado unas fracturas económicas, se llegó a que se estaba perdiendo un porcentaje grandísimo de valor agregado con respecto a los países emergentes, especialmente con los países como China que estaban pegándole durísimo a la producción en masa y la gente prefería comprar barato, entonces estaba perdiendo ese mercado con ellos. Entonces, para asumir o para retomar el mercado que estaban perdiendo, decidieron inventarse algo que era la industria 4.0 y para ello propusieron invertir 1.350 billones de euros. Es decir, 90 billones al año durante 15 años para asumir un rol de liderazgo en esto que se llama la industria 4.0. Bueno, vamos a ver qué es eso. Un término difícil de explicar y no voy a entrar a detalles técnicos sino explicarles qué es lo que se quiere hacer, cómo se va a lograr, etc. Cuando se habla de industria 4.0, se refiere a la cuarta revolución industrial. Estamos aquí, venimos de la tercera que era lo digital. La primera fue el vapor, la segunda fue la electricidad. En esta cuarta revolución industrial lo que se quiere es un mundo de sistemas ciberfísicos conectados por medio del internet de las cosas que permitan nuevas posibilidades combinadas con otras tecnologías como la manufactura aditiva, robots autónomos, big data, sistemas integrados, ciberseguridad, cloud computing, una cantidad de herramientas que actualmente están desarrolladas pero que no se encuentran integradas dentro de la fabricación. Entonces, con eso, lo que se quiere es tener valor agregado. O sea, el objetivo inicial es meramente económico. Recuperar valor agregado en la parte industrial. ¿Cómo se tiene valor agregado? Aumentamos ingresos, disminuimos gastos y costos. Bueno, entonces, estamos compitiendo contra los que producen muchísimo y producen barato. ¿Cómo vamos a hacerle la competencia? Dijeron, no podemos hacerle competencia en producción masiva. O sea, un chino cobra un dólar al día, un alemán no. Vamos a hacer la competencia, primero, en costumización. En costumization, más costumization. Entonces, nuestro modelo de negocio va a ser manejado por el usuario. Entonces, piensa en unas zapatillas las cuales yo puedo personalizar. Puedo decidir qué color quiero de suela, qué color de cordones, etcétera, etcétera. Eso va a llamar más usuarios que simplemente tener un par de zapatos al cual yo me tengo que someter. Entonces, la idea del 4.0 es tener clientes felices, dispuestos a comprar por esa capacidad que ahora tienen de personalizar sus productos. Pero no solo eso. Sino que brindémosle al cliente, no solamente el producto como tal, sino nuevas capacidades dentro de los productos. Piensen entonces en un carro de hace unas décadas atrás. ¿Qué tenía el carro? Un motor, un chasis y llantas. Y manéjelo. Uno se sube un carro ahora y el carro es una computadora andante. Usted va al concesionario, conecta un cable y ya le dice todo lo que le duele. Usted hunde un botoncito aquí, le contesta en un call center donde le dicen coja por aquí, vaya tal sistema, haga lo otro. Tienen aire acondicionado, tienen GPS, una cantidad de cosas más. ¿Para qué es el carro? Para moverse. Pero está cubierto por nuevos servicios. Entonces, la idea es ganar nuevos usuarios, primero, con la personalización de productos y segundo, brindando nuevos servicios para que la gente esté dispuesta a pagar más por un mismo producto. Entonces, para esto se utilizan, se le brinda a los productos la capacidad de imaginar información. Actualmente se hace por TAX, RFID, que son los que vemos ahí, que es lo mismo que va dentro de la tarjeta del sistema de transporte. ¿Listo? Entonces, eso permite también que los productos se conviertan en un nuevo de información dentro de la cadena productiva. Ya no son entes pasivos, son entes activos. Que cuando salen de la cadena productiva, pasan a ser entes activos en la vida diaria de las personas. Entonces, actualmente, como los demos que se han realizado, es con estos frascitos de jabón y que brindan la capacidad del cliente de saber dónde está su producto, en cualquier momento, una vez haga el pedido, etc. Y esto se hace posible por medio de algo que se llaman las fábricas inteligentes. Que es el objetivo global de la industria 4.0. Tener fábricas inteligentes que hagan productos inteligentes basados en lo que los usuarios quieren. Entonces, para eso, pasamos de una fabricación donde la comunicación es por capas, y las capas no se hablan unas con otras, a una comunicación totalmente integrada, donde todos los elementos tienen una interoperabilidad tanto semántica como de comunicación por medio del internet de las cosas. Entonces, ahora pasemos a cómo aplicamos el diseño de servicios en la industria 4.0. Lo primero, solo porque algo sea nuevo e innovador, no significa que sea correcto y aceptado. Y vamos a ver tres ejemplos. Philips invirtió una cantidad de millones en sacar un televisor de alta definición, cuando lo sacó al mercado, se dio cuenta de que los proveedores de televisión no tenían alta definición. Entonces, por no mirar el contexto, perdió un poco de plata. Luego, Michelin saca unas ruedas que se pinchaban y podían andar muchos kilómetros estando pinchadas. Todo el mundo dijo, qué maravilla, compramos las ruedas. Luego se dieron cuenta de que los talleres no tenían cómo arreglarlas, porque era una tecnología nueva. O sea, nunca les ocurrió capacitar a los talleres. Entonces, la gente dice, cada que me dañe una llanta, tenías que comprar una nueva. Luego, Nokia y Ericsson desarrollaron sistemas de GPS, de comunicación 3G, cuando el sistema global de comunicación, los proveedores, no manejaban esas tecnologías. Entonces, se les adelantaron como cinco años. ¿Qué pasó con la tecnología? No pudo ser aprovechada. ¿A qué voy con esto? De que no solamente se trata de utilizar la tecnología y colocar tecnología por colocarla. Hay que entender el contexto dentro del cual está la tecnología y para eso se necesita diseño. Un proceso de mirar todas las posibilidades, todos los escenarios. Cómo se aprovecha realmente la tecnología para las personas. Lo segundo es prepararse para las posibilidades de nuevos servicios en el mundo de las cosas que están interconectadas. Entonces, importante. Los nuevos servicios requieren diseño, no solo tecnología. Y para eso hay que prepararse muy bien. Puse ahí unos puntos. Lo primero, definir claramente cuáles son los problemas. Segundo, que los líderes de tecnología entiendan de diseño. De eso vamos a hablar más adelante. Que los líderes de diseño entiendan de tecnología. Estamos compartiendo dos mundos que a veces se separan mucho. Seguir un proceso de compilación, prueba y aprendizaje. Olvídense del ensayo y error. Y lo último, simplifiquen. Ahora vamos más allá de la industria 4.0. La industria 4.0 hace parte de un proyecto que se llama la Estrategia de Alta Tecnología 2020 del gobierno alemán. Pero ellos ya planearon que cuando se acabe la industria 4.0 tiene que ir más allá. Y van a pasar al mundo de los servicios inteligentes. Salgamos de las fronteras de la empresa. Ya tenemos un mundo que gracias a la industria 4.0 está lleno de sistemas interconectados. Aprovechémoslos con servicios inteligentes. Entonces, ellos han planteado que esos servicios inteligentes van a permitir un mejor manejo de las energías renovables. Un mejor manejo de los sistemas de transporte. Por ejemplo, en Cali pasa algo y es que cuando el tráfico colapsa, apagan los semáforos. Apagan los semáforos. Y mandan un guarda a que le dé vía a la calle que está más congestionada. Entonces, ese tipo de cosas se pueden manejar por medio de sistemas inteligentes. Ya no tendremos que depender de que el usuario tenga instalado WISE en su celular para tener información acerca del tráfico. Sino que el carro va a tener ya la capacidad de comunicarse con su entorno, con el semáforo, con los otros carros para tomar mejores decisiones en cuanto al tráfico. Y muchas otras posibilidades. Aprendizaje. Herramientas de aprendizaje. Y la que vamos a trabajar que es salud inteligente. Entonces, pasemos. Quise colocar aquí esta bibliografía. Este es un texto donde enfoca más a detalle todo lo que es servicio inteligente. Para que lo analicen un poco más. Y importante esta gráfica de acá arriba. En la cual muestra cómo se integran productos inteligentes, información inteligente, servicios inteligentes con talento inteligente. Esto no es posible si no se aprovecha la experticia y la capacidad de las personas. Bueno. Salud 4.0. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron. Todo esto en la industria está bien. Ya se están invirtiendo millones. No empecemos desde cero en los demás casos. Cojamos esta información que ya está y apliquémosla en un sector público. Que en este caso es la salud. ¿Para qué? Mejorar la calidad de los tratamientos. Reducir los costos. Incrementar eficiencia. Y optimizar procesos. Reducir gastos. Que el servicio sea más personalizado. Bueno. Ahora ya pasemos a nuestro caso de aplicación. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos. Lo que estamos haciendo en este momento en la Universidad del Valle con otras instituciones. Todo empezó con una historia bastante curiosa. El director del grupo de investigación. El doctor José Isidro García. Un día fue a jugar fútbol con el hijo. Y se partió el hueso en dos partes. Él es gordito. Se tropezó y se partió el hueso en dos partes. Eso fue la misma época que Falcao se lesionó la rodilla. Entonces, él tuvo que ir a terapias. Todo este cuento. Él vio que al mes Falcao ya estaba pateando el balón otra vez. Y él seguía con el hueso y con la cojera. Y él decía, ¿cómo así que este se rompió el ligamento? Entonces, se puso a la tarea de investigar. Y vio cómo los laboratorios de rehabilitación de allá eran llenos de máquinas super tecnológicas. Y los de acá eran, mueva, extienda. Cierre, extienda. Entonces, se puso a la tarea. De diseñar ese tipo de sistemas. Y lo que se quiere lograr, pensando en algo que es muy llamativo y muy bonito. Es que, bueno, si así es la gente que está en la ciudad. ¿Cómo es la gente que está en el campo? ¿Cómo es la gente que está geográficamente aislada? ¿Por qué? La gente que se lesiona, son esa gente que tienen que cargar el bulto de papa. Que tienen que estar todo el día con el asadón dándole. Que tienen que caminar por trochas de difícil acceso. Pero, ¿dónde están los especialistas? En las ciudades. ¿Listo? Entonces, nos pusimos en la tarea de realizar un proyecto de investigación. Que me permitiera conectar los especialistas que están en la ciudad. Con servicios inteligentes en los centros médicos del campo. Por medio del internet de las cosas. Entonces, para mostrarles un poquito el proceso de diseño para algo que es novedoso. Esto no es solamente sentarse con tres ingenieros a programar computadoras. Es un sistema muy interdisciplinario. Donde tenemos dentro de la misma universidad del Valle Ingenieros. Gente de la Facultad de Salud. Muy de la mano con diseñadores industriales. Gente del Hospital Universitario. Gente del SENA. La gente de la Universidad de Antioquia que ya ha trabajado con prótesis. La gente de la red Ladera. Que es la que nos permite la comunicación. De la Javeriana que manejan muy bien el diseño. Entonces, una amplia gama de conocimiento trabajando juntos en un solo proyecto. ¿Cuál fue la primera idea? Diseñamos esta maquinita. Esa ya está realizada. Y se realizó una aplicación que me permitiera simular ese proceso. O sea, un estudiante hizo todo el proceso. Lo llevaron allá. Funcionó y todo muy bonito. Perfecto. ¿Cuál fue el problema? Nos dijeron, esa máquina no sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque en los centros médicos del campo no tenés el espacio que tenés en un hospital. Si mucho te dan, una piecita. Entonces, nosotros felices con nuestra máquina funcionando, descartada. Esta quedó en mi oficina, encima de un pereque. Ya. Es para el museo. Nunca se utilizó. Entonces, nos tocó pasar a un diseño de una máquina que fuera integrada. Es decir, que yo con una misma máquina pudiera, que es esta que está acá abajo. Con una misma máquina yo pudiera realizar rehabilitación de rodillas, rehabilitación de hombros, rehabilitación de muñeca, rehabilitación pasiva, rehabilitación activa. Se desarrolla esa plataforma. Ya está construida. Está en etapa de pruebas. Que yo pudiera graduar la altura, etc. Para aprovechar mejor el espacio con un solo sistema. Y nos dijeron, no es suficiente. Es necesario que este sistema se integre con un diseño de todo un conglomerado de actividades como es. No solamente el servicio de rehabilitación. Necesitamos el servicio de valoración. Imagínense el señor teniendo que dejar a sus hijos para viajar un día a la ciudad. Solamente que le hagan un examen de cómo camina. Y tenerse que devolver otra vez tarde de la noche a buscar flota. Entonces, que pudieran también integrarse con un sistema de valoración. Y un apoyo al empoderamiento. A que la gente pudiera realmente integrar este tipo de sistemas en el campo. Entonces, estamos manejando con, utilizando Kinerits para hacer el escáner de las personas. Ahorita hablamos más de la marcha. Bueno, hasta ahí va el proyecto. Hasta ahí va el proyecto. Ya más a fondo podemos trabajarlo después. Pero, sigue avanzando. No es suficiente. ¿Por qué? Ahora, ¿qué pasa en el escenario maluco? En el escenario feo. Donde las cosas fallan. Se cayó la comunicación en medio de la terapia. Falló la máquina. Se dañó algo. Si una persona va a que le rehabilitan la rodilla. Y la máquina sufre una caída de voltaje. Va a salir peor de lo que llegó. Entonces, estamos trabajando en todo lo que es análisis de falla. Aislamiento de errores. Y eso requiere también sentarse con las personas que todos los días la manejan. Para saber que cuando se detectó una subida de voltaje en tal sensor. ¿Qué significa eso? ¿Qué acciones se deben de tomar? Ya falló. Ahora, ¿cómo mitigamos al máximo el riesgo? Otro trabajo que este tiene que ver más con experiencia de usuario. Es el de la rehabilitación de marcha. O el análisis de marcha. Entonces, es muy común que los viejitos empiecen a tener problemas en su caminar. Y que se tenga que llevar a un análisis de marcha para detectar esos problemas. Entonces, imagínense a una persona de la tercera edad. Colocándose un traje de neopreno. Es como el de los buzos. Lo colocan con cámaras. Y una línea como la que ven ahí. Le digan, camine normal. O sea, no lo hace uno. A una persona de la tercera edad. Entonces, otro proceso en el que estamos trabajando. Y que está en desarrollo actualmente. Es el de poder colocar. Aparaticos. Sensores. En la bisutería. Y en el vestir diario a las personas. Que le permitan por medio de su teléfono. Enviar esa información. A los especialistas. En tiempo real. Y grabando también los datos. Ahí mismo. Que de esa manera. Las personas no sientan su proceso como algo invasivo. Como que, ¿cómo así que me tengo que vestir como un buzo y caminen? No. Que en su bisutería. En su reloj. En el botón que cargan. Puedan ser monitoreados. Sin ser invasivos. ¿Listo? Para finalizar. ¿Cuáles son los retos de todo esto para Latinoamérica? Entonces, lo primero. La informalidad. Eso es tenaz. Es tenaz. Desde mi experiencia. Cuando queríamos montar nuestro modelo de fábrica inteligente en la universidad. Entonces, me gané el proyecto. Me fui al centro. A comprar todas las cosas. Y quería comprar un autobrecker. Entonces, fui en la misma calle del centro de Cali. Buenas. Deme, ¿cuánto cuesta el autobrecker para tanto amperaje? Autobrecker no. Les mostré. Ese que está ahí. Eso es un minibrecker. Bueno. Deme el precio. Fui al día al frente. Bueno. ¿Cuánto cuesta el minibrecker? ¿Qué es un minibrecker? Ese que está ahí. Eso es un breaker riel. Fui al día al frente. Otra cosa. O sea, en la misma calle, en la misma ciudad. Y no sabían el nombre correcto de un dispositivo que todos manejan. Esa informalidad hay que acabar. Es algo que la industria 4.0. Y que si se quiere llegar a un diseño de servicios inteligentes, tiene que acabarse. Y para eso ya hay estrategias desarrolladas que solamente es adaptar e implementar. Que sea más práctica la formación de universitarios. Y eso es lo que yo decía ahorita cuando decía que los técnicos sepan más de diseño que los diseñadores sepan más de tecnología. Les gastamos horas y horas demostrando ecuaciones, demostrando cosas a los universitarios. Cuando al final todo se hace con un computador. Ese tiempo podría gastarse en mejorar las capacidades sociales. Por ejemplo, el decano de ingeniería la Javeriana, que él es un duro en diseño. Nos decía, yo no trabajo con ingenieros del Univalle, porque esos tipos no saben sino calcular. No, ingeniero, diseñenme esto. Dígame qué le calculo y ya. Entonces, ¿dónde está la formación para resolver problemas abiertos de la sociedad? No se está dando. Iniciativas más gubernamentales hacia lo industrial y espacios de socialización como este. O sea, hubieran foros como este, dedicados únicamente a Industria 4.0. En Colombia se ven trabajando este tema. Sale un artículo basado en lo que se habló en el Foro Económico Mundial para Latinoamérica, que se realizó aquí en Medellín. Y un artículo en la revista Dinero, los dos totalmente desenfocados. No tenían ni idea. O sea, demostraron un alto desconocimiento del tema. Decían, por ejemplo, que la industria 4.0 era que los pescadores utilizaban tablets para ver el clima. Son ingenieros de industria. Y esta revista Dinero decía que la cuarta revolución industrial es la economía compartida. Eso no es industria. Entonces, hay que socializar el tema, hay que dar espacios para hablarlo, para charlarlo, para mostrar a las empresas que hay que invertir, porque si no nos vamos a quedar rezagados cuando llegue Europa a arrasar y nosotros volvernos solamente compradores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan.